Música Amigos Andariegos, pues nuevamente de el Inárez Nuevo León para el Mundo y en esta ocasión el Inárez Andariego se trasladó hasta Juchitán, Oaxaca y venimos previo al evento que va a haber hoy que es el 49 aniversario de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro y venimos aquí a recorrer parte de este lugar de Juchitán y bueno pues aquí donde estamos haciendo este intro y donde les estamos explicando al evento que venimos que es el aniversario número 49 que van a estar viendo por ahí unos videos estamos en la Casa de la Cultura, esta parte que están viendo aquí donde estoy cómodamente sentado es el auditorio, gran parte también ya remodelado acuérdense que hubo un sismo por acá en el 2017 que fue muy dañado este lugar de Juchitán pero poco a poco el gobierno y el ayuntamiento aquí de esa ciudad lo han estado levantando no nada más la Casa de la Cultura, también la iglesia, algunos edificios pero bueno todavía les falta pero no han dejado ni han cesado de ser lo que era antes y bueno pues aquí vamos a andar y bueno vamos a andarles compartiendo vean por ahí los videos, hay un video muy completo que va a ver varios videos de este gran evento del aniversario número 49 de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro así se llama este evento y van a ver todas las tradiciones y todas las costumbres y toda la belleza de los mushes en esta ocasión aquí en acuérdense que aquí en Juchitán se grabó la serie muy mencionada, muy comentada, muy aplaudida un servidor no la ha visto pero la que es el secreto del río vamos a ver si tenemos oportunidad por ahí de ir de perdido a alguna locación donde fue grabado para compartirles pero bueno esto es Juchitán, esto es México y banda extranjera disfruten estos videos también al igual que nosotros como todos mexicanos amigos pues aquí estamos vean esta belleza de esto van a ser carros alogóricos que vamos ahorita a disfrutar en el desfile este de la aventada antes le llamaba la aventada de la fruta pero ha cambiado mucho ahora lo que hacen la gente es avientan pues que los plásticos, cosas para el hogar en lugar de la fruta que inicialmente se hacía antes hoy inicia el evento número 49 de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro y vamos aquí a vean esto que están viendo aquí los van a ver ahorita bien completos vean como los están aquí adornando y bueno pues esto es en Juchitán de Zaragoza aquí en Oaxaca estamos en la región del Istmo vamos aquí a compartirles para que vean este video el día de hoy que les va a gustar mucho tradiciones y costumbres de esta región del Istmo aquí en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca bueno amigos pues vean aquí aquí mi compadre todavía no empieza el desfile de la aventada y él ya está bien cómodo bueno pues estos ahorita mencionábamos carros alogóricos pero nomás que son en carreta entonces vean todo todo este arsenal de de carretas que que va a haber por aquí en este desfile de la aventada como les digo inicialmente era de que la llamada la aventada de la fruta donde aventaban pues manzanas mangos, piñas me imagino todo eso pero lo han cambiado lo han cambiado y ahora ahora este lo hacen con artículos para el hogar ¿por qué? porque a lo mejor cuando aventaban la fruta pues a lo mejor mucho se dañaba o no la capeaban o o la pisaban y todo eso entonces decidieron cambiar artículos del hogar entonces vamos a ver todo lo que van a aventar y bueno pues vean vean todo todo esto estos carretas que van a lucir aquí como carros alegóricos y bueno pues aquí ahorita vamos a estar aquí estamos en el pre ya saben que siempre me gustan y luego mi amigo a ver cuéntame para un canal de youtube aquí ¿quién va a ir arriba? ¿cómo está? ya sabe hay uno ahí ¿y ahora es el que sabe? bueno pues dice mi amigo que ya no sabe pero ah bueno ahorita le pregunto ahorita le pregunto bueno pues aquí bueno vamos a preguntarle amigos para un canal de youtube que me puedan platicar vengo por primera vez a disfrutar las carretas ¿quién va a ir arriba de las carretas? ¿las reinas? ¿o quién va? ¿cómo está? ¿eh? no quiere hablar bueno no quiere ser famoso entonces no no pasa nada no 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 pasa nada bueno amigos pues este no lo saben decir pero ahorita vamos a preguntar ahí o nos esperamos hasta el último y bueno pues aquí vean aquí ya están preparados vamos a ver desconozco quién va a ir ahí arriba en cada carreta bueno pues aquí ya están poniendo estas carretas también muy guapetonas vean vean muxes y bueno pues aquí estos hermosos toros van a adornar este evento de la aventada en el 49 aniversario de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro bueno pues las intrépidas vela 2024 2024 viva las intrépidas vela 2024 bueno pues vean esta esta belleza belleza aquí venimos a tu evento aquí andamos claro desde Monterrey por acá andamos si gracias muy bien muy bien ahorita platicamos tantito gracias bueno pues aquí estamos llegando a un punto de reunión donde va a arrancar todo lo que es la aventada aquí en este gran evento y bueno lo que representa a Oaxaca no puede faltar en ninguna en ningún lado bueno pues aquí tenemos otro muy representativo y nunca faltan las festividades aquí de de Oaxaca bueno pues vean y uno preguntó también esto en todos los eventos bonitos aquí de Oaxaca ¿cuál es el nombre correcto de este hijo? ¿cómo se llama? bueno si marmota es el mismo ¿cómo? ¿esta cómo se llama? sí eso se llama marmota marmota ah ok y él es el marmotero oficial ¿el es el marmotero oficial? ah muy bien bueno pues esto lo anduvieron allá en Guanajuato capital en el Cervantino todo lo de Oaxaca y traían esto lo vi en en Valles Centrales y dije bueno marmota esta es la marmota muy típica en todos los eventos de bodas y 15 años y demás bueno pues aquí ya están llegando ya los las damas mushes y bueno pues la elegancia todo lo que da como podrán observar bueno pues aquí ya están llegando los mushes y bueno vean toda la elegancia su gran fiesta hoy su aniversario número 49 es aquí en esta ocasión en este evento bueno pues vean la elegancia la elegancia total si y ahorita empieza la desfila de la aventada ya les dije de que trata que antes era la aventada en fruta y como que se dañaba mucho y así entonces lo cambiaron por muchos artículos de del hogar que sean plásticos y todo todo esto y más van a seguir viendo aquí en este video que les vamos a estar presentando amigos pues estamos aquí ya por el inicio de este gran evento de de los mushes aquí las auténticas y trepidas buscadoras de peligro vamos a lo de ¿con quién tengo el gusto? con François Ruiz gracias platícame un poquito bueno primeramente felicidades por su evento gracias vengo desde Linares Nuevo León viviendo en Nuevo León pero originario de Linares Nuevo León yo dije yo nada más lo veía en YouTube muy bonito dije no tengo que vivirlo vivir la experiencia es lo que cuenta pues qué bueno que se dieron la oportunidad de venir y acompañarnos en estas fiestas que son ya internacionalmente platícame un poquito o sea cómo inicia o quién te invita cuántos años tienes participando muy bien bueno pues las actividades de las intrépidas empieza desde una semana antes con la semana cultural que hay actividades previos ¿no? al festejo exposiciones de fotos pinturas con artistas mushes ponencias todo muy interesante posteriormente inicia con el día viernes como el día de hoy con una regada de fruta que partimos de la casa del mayordomo hacia las principales calles de la población de Juchitán van acompañadas de carretas adornadas van señoras como están viendo de este lado con van cargando flores velas posteriormente a la regada de frutas se hace la misa el día sábado en honor a San Vicente Ferrer en honor a las intrépidas es ahí donde se da gracias por el pues por el trabajo por el amor por todo lo que nosotras conllevamos a eso va la misa ya este posteriormente en la noche pues ya el baile de gala que es el día de mañana sábado mañana sábado el baile de gala que se hace aquí en el este año se va a hacer aquí en el salón de Paco Pisa ahí llegan grupos de fuera mucha gente de fuera como nacionales e internacionales visitantes nacionales y extranjeros vienen a visitarnos y a conocer de nuestras fiestas y pues así como ustedes hay gente que aún viene a estudiarnos qué es lo que vivimos día a día qué es lo que hasta lo que comemos lo que respiramos el aire que vivimos y es bonito que se tomen ese tiempo de venir y conocer nuestras tierras y así mismo con todo lo que ustedes hacen otras gentes puedan venir y conocer de estas fiestas tan alegres en esta edición son 49 años de lucha por la cual estamos festejando 49 años de lucha para que todo siga en paz todo siga en armonía y festejar con nuestra gente y nuestras hermanas Mushes imagínate los 50 años cómo van a ser primeramente doblemente grande doblemente grande yo ya por lo ¿cuántos años tienes tú participando? ¿cuántos años empezaste? yo empecé a los 18 años como tal 18 años siempre con esta elegancia así es participando y vistiendo majestuosamente el traje de tehuana lo que más nos caracteriza totalmente y así me decían más alismo digo sí es otro mundo claro es otro aire es muy bonito y qué bueno que se dan esa oportunidad de visitarnos y que conozcan más y prueben toda nuestra gastronomía ya el día de mañana van a probar lo que son las botanitas tradicionales y es que aparte no es porque quiero ahora sí que adornarme contigo diciendo que Oaxaca pero es único no sé si hubiese enterado el mes pasado Oaxaca fue invitado de honor en el Cervantino en el Cervantino pero levantó el evento pero cañonamente o sea todo el mundo hablábamos de Oaxaca todo el mundo la cultura la música los trajes si el convite que hubo de todas las delegaciones los trajes de cada comunidad todo es muy bonito igual me dio mucho gusto que se hayan tomado esa oportunidad de invitar a Oaxaca y que se dé a conocer porque mucha gente dice Oaxaca Oaxaca es grande cultura gastronomía tradiciones y aquí más que tenemos tradición y cultura viva que se vive día a día para todo motivo es fiesta para toda ocasión hay un vestuario un atuendo adecuado al cual ir a un evento hasta para ir a un cepelio hay un atuendo especial para acompañar a nuestros difuntos te voy a platicar una anécdota aquí rapidito sigo muchos muchos facebook en Guanajuato y hablándose de todo y realmente el día de muertos también hubo mucha gente que se llevó de calle al Cervantino con todo respeto y mucha gente comentando y dice imagínese si el otro año nos traemos a Oaxaca si no cabe en nadie o sea pero como de que todavía tenemos el buen sabor de boca de todo lo que representó Oaxaca en el festival o sea la verdad que como dicen los cuerpos de hoy la reventaron entonces tu gastronomía todos los días había conferencias degustaciones de mezcal exposiciones todo muy bonito pues aquí vamos a andar disfrutando hoy mañana también y sienta parte de esta fiesta que es para ustedes también muy bien y gracias por la plática amigos pues aquí nos despedimos de Nuestra Dama aquí con toda esta plática ya nos dio un poquito de la historia y bueno pues vean el video y van a ver todo lo que lo que nos espera bueno pues aquí nos encontramos aquí con nuestro amigo que también nos va a platicar un poquito ahondar un poquito el tema sobre esta gran festividad yo traigo ahí varias no dudas mi amigo sino el nombre que se ve muy interesante el de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro como nace ese ese concepto o ese nombre o a raíz va acompañado obviamente de esta festividad te platicas un poquito las auténticas intrépidas buscadoras del peligro el nombre se debió a una fiesta en Comitansillo ya hace 49 años este resulta que hicieron un desmadre una reunión como como de hombres de hombres gays homosexuales y de de hombres transexuales así y y lo hicieron como un como un desmadito pues como una fiesta y ya con año con año ya se fue ampliando y Oscar Cazorla eh se trajo la fiesta a Juchitán Comitansillo es un pueblo muy pequeño y este se trajo la fiesta a Juchitán y le y Oscar Cazorla le puso las auténticas intrépidas buscadoras del peligro es decir a la organización a la sociedad que organiza la vela y este ya las ya creció bastante eh se hacían se hacían casas eh no me acuerdo porque no no lo vi este me dijeron que se hacían casas pero ya con el tiempo ya eh hicieron el salón Cazorla con el tiempo se hizo más grande más grande más grande y ahorita ya está la papupisa algo pues no debe faltar un año pero algo que tengan planeado para el 50 yo me imagino que va a ser año tras año es elegancia es me imagino que va a haber un plus adicional por decir son 50 años que no se dice fácil exactamente y este yo soy el encargado de la semana cultural y para la semana cultural vamos a echar toda la carne al asador eh vamos a tener exposiciones vamos a tener fotografías vamos a tener y vamos a recordar la historia de las intrépidas eh la semana cultural y la vela promete promete este el año que viene promete una mayordoma que es Rubich una 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 mucha queridísima por todos nosotros y una reina que es Michelle Echeverría que es una mucha que la amamos todos todos nosotros amigo pues no me queda más que agradecerte te has declarado ya el panorama también para compartirlo hay nos ven en varios países entonces para para que entiendan un poquito más el concepto de esta maravilla que van a estar viendo en video te agradezco mucho ay gracias gracias acabo de ver algo que me impactó y que bien bonito antes de platicar antes de platicar contigo dame dos tres dos tres cosas no 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 es que eso era desde que quiero otros movimientos así claro a ver bueno ella ya viene ahorita todos los la actitud que trae platícame un poquito ¿cómo te llamas? hola me llamo Lady Quero Lady Quero Lady Quero platícame un poquito ¿cuántos años tenemos participando? mira ya estamos rasguñando ya estos 50 años de vela ya estamos en casi 50 años de estar visibilizando luchando constantemente para ser visible tantas personas que realmente valen y que algún tiempo han sido invisibilizadas es imposible que estemos en estos tiempos y todavía seamos violentadas entonces más de esto va a esta fiesta aparte de ser visibles es decir aquí estamos hay que decir estamos aquí tenemos que convivir y no tenemos por qué ser víctimas de nadie año tras año hay gente gracias por lo de dama es mejor así que cometer un error claro pero por ejemplo claro si no no me encanta no le dije le dije a él es un privilegio me encanta la actitud de ella le dije tenemos que entrevistarla hay que venir para chinguear claro y cada año se van agregando por ejemplo alguien que quiera agregarse lo puede hacer o hay algún protocolo en esta ocasión yo fui invitada por la mayordoma por Amurabi también que fue una persona que me invitó a venir aquí para ir en esta procesión en esta regada de frutas es la parte solemne de este movimiento también ir hasta adelante acompañando es como la parte del fundamento de las velas también entonces que me hayan tomado en cuenta me hace sentir súper feliz satisfecha agradecida con la comunidad haberse abierto para mí y abrazadome es como me ha llenado de vida por eso por eso mi actitud por eso mi actitud eufórica de felicidad desbordada porque estoy realmente feliz y agradecida de estar aquí y aparte fíjate que lo transmites porque puedes a la mujer tú traer mucha felicidad interna pero no la dicen que están locas pero no es bonito ya por último el motivo de por ejemplo cuando llevaban la regada de frutas y ahora que lo cambian creo que por artículos del hogar que se dañaba la fruta o cuál fue el motivo no había mucha cosecha mira hay muchas versiones había personas que preferían que les aventaran una palangana que un buen platanón no no es cierto no lo voy a evitar no obviamente no quien no quiere un buen platanón y macho o de macho no en efecto si hubo cambio en esto pero porque pues los tiempos cambian a veces hasta las mismas necesidades de los hogares también cambian y pues que bueno que a veces también tengo una tina con la que lavas tu traster tu ropa un chonino claro le quitas el chonino al viejo y vengase para acá porque los trae bien pedorros a cosas así o para que se vaya o para que se vaya uno no sabe uno no sabe entonces los tiempos son modernos nos vamos vamos cambiando vamos evolucionando entonces más que buscarle un por qué creo que habría que disfrutar el hecho de que sigamos evolucionando cambiando y adaptándonos a los tiempos modernos muy bien no me queda más que agradecerte te felicito nuevamente muchas gracias te voy a seguir porque te voy a hacer un tiktok exclusivamente para ti hoy o mañana no se diga más lo voy a estar esperando y si no agárrate te voy a desgreñar no tienes pelo muchas gracias que bueno verte disfruta la pachanga gracias por la plática no para nada va va bueno pues aquí ya ya se sigue preparando la gente para iniciar el recorrido maravilloso de la aventada ya nos dijeron ahí de las versiones y todo el detalle es que bueno aquí andamos disfrutando este inicio de actividades del día de hoy el 49 aniversario de las anteliticas intrépidas y a horas del peligro en 2024 y bueno pues aquí aquí vamos aquí las las calendas que no pueden faltar a ver partidamos todos los alimentos buenos días que no pueden faltar partidamos para iniciar y hacer una rama pachanga en especial bueno pues aquí vamos muchas 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 elegancia Bueno, pues aquí Ya va a arrancar, ya va a iniciar Y bueno Hola, hola, hola Yo pensé que vení caminando Van acá bien cómodos, ¿verdad? Pues, es que venimos desde la Ciudad de México Entonces ya estamos cansadas Yo pensé que ven de aquí, entonces desde la Ciudad de México ¿Cada cuándo viene? Es la primera vez Hay que venir al de los 50 Dicen que se va a poner muy bonito primeramente Este es el 49 aniversario Ah, bueno, pues aquí vamos a estar Yo no soy de aquí, pero yo también los invito Yo soy de Monterrey Aquí andamos Bueno, pues vean Aquí ya están todos Preparados Y bueno, aquí los Los güeyes coquetos Aquí ya Listo para Para arrancar Y bueno, pues aquí Bueno, ya llevan Sus damas ahí arriba Vamos a Aquí andaron Faltan todavía aquí por ocuparse de estas, pero Acá van nuestros compadres Y bueno Este es el 50 aniversario Esto es el 50 aniversario ¿Como está? Exacto La vinila como usada La creativa Pero acá Está bien Está bien Es el 50 aniversario 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 Compadre, tu acompañante ¿Tu acompañante? ¿Quién? ¿Tú también no? Sí No voy solo Yo soy solo ¿Para tú, Saro? Sí ¿Y si alguien dice Oye, ¿me puedo ir ahí hablando Lo puede hacer o no? Bueno, bueno ¿Eh? Sí, hasta tres, tres, tres Ah, muy bien Si alguien o alguna dama se cansa Pues ahí Le echas un ride Dale Ya está, amigo Bueno, pues aquí Vean aquí Ya está aquí Por iniciar Y bueno Aquí también Van los compadres También aquí Y bueno Pues yo creo que Quien quiera agarrar una carrienta La puede La puede contratar Yo creo Y bueno Pues ahí vienen De la ciudad de México Está por iniciar La ventana La ventana